Hola amigos, ¿cómo están? Soy Ángel de la Garza, les mando un saludo, gracias por visitar mi canal Autos, Gadgets y más En esta ocasión, bueno, tengo un juguete para desempaquetar Es este drone O cuadricóptero De la marca OJUJU Es un drone que tiene, pues, cámara HD De 2 megapíxeles Subcontrol y bueno, el drone en sí Vamos a ver, es un drone que tiene control de 4 canales Nada más se puede utilizar con Con el control, no tiene aplicación Y es un drone, pues, económico El costo de este drone es de 100 dólares Entonces es un drone económico, pero vamos a ver que trae en la caja Esa es la presentación Aquí vienen las especificaciones Y vamos a ver que trae dentro La verdad es muy, muy liviano Ahí está La caja la dejamos aquí atrás Y bueno, trae El manual Que nadie lee Vamos a dejarlo aquí Trae El control Este es el control Muy, muy sencillo No trae antena extendible Es la antena esta Este va así Es el control Voy a ponerlo a un lado Trae Batería Desarmador Para instalar la batería El cable Para cargarlo Y cuatro Hélices De repuesto Y también trae Una memoria USB Me imagino que es para descargar Lo que Lo que grabamos En el drone Es lo que trae Una bolsa aparte Aquí trae La garantía Y el drone Bueno, aquí está Ahí lo podemos observar Trae sus hélices Ya instaladas Aquí trae Estas piezas Que son para ponerlas Debajo Miren Como en la fotografía Estas piezas Para que no se golpee Yo he visto En algunos videos Aquí en YouTube Que algunos las utilizan Otros no Me imagino que es más liviano Si no le ponemos Esas Esas piezas Pero bueno Eso es lo que trae Este drone OJUJU 2.4 GHz Hawkei Ojo de halcón Voy a terminar De abrirlo Voy a probarlo Y les platico Como me fue Con este mini drone La cámara Está aquí abajo Déjenme lo abro De una vez Es más De abajo Como viene Y como unos hinchos De metal Para las bases Que son estas Trae Trae muchas No sé para qué Trae tantas Imagino yo Que se rompen fácilmente O no sé Pero me trae muchas bases Y ahora sí Déjenme cortar Déjenme Tengo unas tijeras Unas pequeñas tijeritas Para cortar Estos hinchos Ahí está Uno Dos Y está libre Este es el drone Y aquí está la cámara Lo podemos observar Esta es la cámara Ahí está Estas luces Son luces LED Que prenden A la hora de encenderlo Y la verdad Es muy muy liviano Esta base Que observamos Es para que Cuando aterrice Pues lógicamente No golpee No golpee nada Pero bueno Ahora sí Tenemos el cuadricóptero O drone O como queramos llamarlo Avioncito Soy Ángel de la Garza Gracias por visitar mi canal Autos, gadgets y más Suscríbanse Comenten Espero les haya gustado el video De este pequeño juguete Después haré un revisado Que tengan excelente día Bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!